Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Ya todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo horas fijas De mañana a la tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que sabe querer, lo que sabe querer, lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, convierte su comida, su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor, lo que sabe querer, lo que sabe querer, lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Eras niña de largos silencios, y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra pie Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando, de niña o mujer Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma la estaba cambiando De niña a mujer La la la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La la la, la la, la la, la 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 la... Gracias por ver el video Si para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Que es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y abrígate Y abrígate Que te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y abrígate Y abrígate Y abrígate Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Pregúntale ¡Gracias por ver el video! 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 Era un río y tú más Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer Y a ver, de qué te vale Ahora presumí Ahora que no estoy ya junto a ti Que le tiras de mí Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz y en más amor Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has pintado la sonrisa de carne Para decirme que te engaña Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Y te has pintado la sonrisa de carne 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 Y te has cortado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Que dura mirar, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Y bajando lentamente tu vestido Tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Un calor Lentamente te solté De entre mis brazos Y dije Estate quieta Por favor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Por querer ser Gavilano Por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser Gavilano Por querer ser Gavilano Mas com palabras Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Para comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Por você De tanto correr Por la vida Sin freno Me olvidé Que la vida Se vive Un momento De tanto querer Ser en todo El primero Me olvidé De vivir Los detalles Pequeños De tanto De tanto Jugar Con los sentimientos Viviendo De aplausos Envueltos En sueños De tanto Gritar Mis canciones Al viento Me olvidé Ya no soy Ya no soy Como ayer Ya no sé Lo que siento Me olvidé De vivir Me olvidé De vivir Me olvidé Me olvidé De vivir Me olvidé De vivir Me olvidé De tanto cantarle Al amor Y a la vida Me olvidé Me quedé Sin amor Una noche De un día De tanto jugar Con quien yo Más quería Perdí sin querer Lo mejor Lo mejor Que tenía De tanto ocultar La verdad Con mentiras Me engañé Me engañé Sin saber Que era yo Quien perdí Mi día De tanto esperar Yo que nunca Ofrecía Hoy me toca Llorar Y yo que siempre Reía Me olvidé Me olvidé De vivir Me olvidé Me olvidé De vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos del amor. Es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. olvidar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir, detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás, si otro hombre apareciera, por tu ruta, y esto te traje ser recuerdos míos, la culpa es tuya, el ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así, inmediatamente tú vas, a acordarte de mí, yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído, palabras de amor, como yo te hablé, más yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma, de mi decir, y en esa hora tú vas, a acordarte de mí, en la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto, antes de dormir, tú buscas, mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así, y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí, si alguien tocas en tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir, mi nombre sin querer, a la persona errada, pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin, y hasta en ese momento, tú irás, acordarte de mí, yo sé que mientras existamos, recordaríamos, y que el tiempo transforma todo tu amor, en casi nada, más casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así, por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí, no ganas nada con intentar, de olvidar, el olvidar, el olvidarme, durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir, no, no, no ganas nada con intentar, de olvidar. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo, ni te olvido, y quiero seguir así, juguete de tus caprichos, para qué quererte tanto, para qué tanto deseo, para que este loco amor, que no quiero y no lo quiero. Y es que ya me acostumbré, a tu forma de entregarte, al calor que hay en tu piel, y al placer de acariciarte, cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte, cuando te sientes mujer, que daría por tener, tus cariños cada día, y poderte con placer, cada vez que fueras mía, que daría por saber, que jamás te perdería, no acierto a ver el camino, que me separé de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Que daría por tener, tus cariños cada día, y poderte con placer, cada vez que fueras mía, que daría por saber, que jamás te perdería, no acierto a ver el camino, que me separé de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Que canten los niños, que algen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces, que unan sus voces, y lleguen al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz, yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá, yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me susten en paz, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que despecen la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que algen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces, y lleguen al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín, yo canto para que no me apague el sol, Canto porque no sabe escribir, yo por el que escribe versos de amor, yo canto para que se escuche mi voz, yo canto para que se escuche mi voz, yo para que si les hago pensar, yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por el mío que me quiere escuchar. Que canten los niños, que algen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces, y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que algen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces, y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Eu heritage intense... ه... Yo chico... Yo chico... ¡Se hagan al sol! Yo chico... Yo chico... Yo chico... Yo chico... Yo chico... Yo escucho... Gracias por ver el video. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. Es el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. de laura Sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Me afagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria Que nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino Muito embora você sempre ache que eu ainda sou Toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer Você diz tudo o que eu preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me abraço forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Me vejo outra vez Lady Laura Lady Laura Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rozaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba sólo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo No condenemos el partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? No se da ni cuenta que cuando la miro Por no de la tarde me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Que esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta No se da ni cuenta Que siempre ha tenido Dos miles de besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he tomado Que ya ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Que esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas sido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Despiertas Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas sido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz Apaga la luz La noche está marchándose ya Y tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Anda y ve Que está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Juan con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te besías Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Y no de miedo Que te pase igual con él Y no de miedo Y no de miedo Que te pase igual con él Y no de miedo 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina